Bueno, ¿cómo están? Estamos nuevamente en otro video y si estamos con la misma ropa, son los últimos tres videos del mismo día, no vamos a hacerlo muchas veces. No se olviden de todos, suscríbanse y compartan, denle en el like, dejen comentarios, dejen una banda que les guste. Hoy vamos a hacer un sabías de una banda, señor Gonzalo Ángeles, fanático, de Golfrap. Pero primero, la presentación. Y bueno, para ustedes que la presentación es muy corta, vamos a estar comentando un poquito sobre Golfrap, que bueno, usted es fanático, señor. Bueno, así que vamos a contar unos pequeños datos en inicial. ¿Dónde nace Golfrap? Golfrap, como muchas de esas grandes bandas o duetos, nace en el Reino Unido en 1999. Hacía la a punto de cambiar el milenio, aunque hay una discusión si era el 2000-2001, pero bueno. Alisson Golfrap nació el 13 de mayo de 1966, tiene 52 años, es cantante, compositora y toca instrumentos como el piano y los sintetizadores. Por otro lado, William Gregory nació el 17 de septiembre de 1959. Tiene 59 años, es compositor y toca instrumentos como el piano, el saxofón, el oboe y los sintetizadores. Se conocieron por un amigo en común de ellos dos, cuando William oyó una versión demo, o sea, una versión temprana de Human, un tema que compuso Alisson. Así que se conocieron y la verdad que no tenían mucho en común, dijo una vez Alisson, hasta que empezamos a hablar de música. Así que bueno, eso es un poquito aparte, ¿no? Un poquito aparte. Bueno, vamos a estar un poquito bien comentando, ¿qué hace esta gente? Porque esta gente no nació de la nada, no estaban en la casa, ahí rescándose y dije, no, va a ser nada más. ¿Qué hacían, Gonzalo? Por un lado, William fue parte de la banda directo de Tears for Fears y de otras bandas. Y es además compositor de bandas sobranas y una ópera. Le echaron un poco la madre con la ópera, no tendríamos buenas críticas, pero bueno, para gustos colores. Por otro lado, Alisson siempre fue muy inquieta. A los 16 años se mudó a Londres y se metió de Ocupa, así como una artista. Trabajó como bailarina con una compañía de Netherlands, de los Países Bajos. Y después se dedicó también a estudiar en la Universidad de Middlesex. Estudió arte. Entonces con el arte hacían performancias interactivas. O sea, estaba muy buena. Bueno, también fui invitada como cantante a bandas como Orbital y con el señor Triki. Un gigante del Drift Hop. Todo fue en los años 90. Bueno, vamos a comentar, así que algún día vamos a hacer algo de Orbital y de Triki. Siempre andamos comentando de Orbital y eso. Hace poquito también dijimos que han hecho algo de Orbital, que también fuimos a Orbital. Nunca hicimos nada, verdad. Vamos a hacer algo, no se preocupen. Bueno, esta banda entonces se formó, como les decimos, en el año 99. Gracias a que se conocían, con este amigo en común. Y tuvieron en Mute Record. Exactamente. Y firmaron con Mute Record. Esto fue en agosto de 1999. Firmaron para hacer su primer álbum. Bueno, han tenido temas como Ulalala, que fue usado en comercial de iPhone 5S de 2013. Fue en dato de Cholulo. Porque vieron que 2x3s las compañías modifican un poco los temas, pero traes con el tema. Ah, ese es el tema. Ulalala, entonces fue un tema que tuvieron directamente usado en una pro banda. Eso te trae unos cuantos vacos, así que... Bueno, y tienen estilo musicales que es Electronica, Electroclash, Sinpo, TripHop, Folktronica, Ambien y Glamrock. Bueno, como pueden ver, es una banda bastante variada. Es fiel. Es interesante. Es interesante. Es interesante igual. No es punchy punchy, no esperen eso, porque no va por ese lado. Si hay remixes, pero bueno, pero no va por el lado del... Claro, no preocupes. En realidad, lo que te pasa con los remixes es que los usás como algo más para bailar. Pero en realidad no tienen mucho que ver con la producción. No, no, no. Es como muy difícil. Es Dance Party, así que tal, volviendo. Bueno, y vamos a comentar los discos que tienen, que tienen una discografía bastante interesante. Obviamente. Bueno, que agarran obviamente con el Fifth Mountain en 2000. Es un disco de oro en el UK. Exacto. En la época en que vender el disco era más fácil que ahora. Más fácil que ahora. Nada más de empezar con un disco de oro. ¿Qué más tiene? ¿Cómo sale? Después, tres años después, sale Black Cherry, que es un disco de latino también en el UK. Para el 2005 sale Supernature, que está nominado al Grammy y también gana disco de platino en UK. Después, Seven Three en el 2008. Half First, también en el 2010, nominado al Grammy en la edición 2011. Tale of Us en el 2013, donde finalmente ella sale del clóset y muestra a su compañera toda la vida. Y Silver Eye es el disco más reciente, donde se volvieron a divertir, porque la banda tiene como esas cosas. En un disco están como muy intimitas y en otro salen con furia a por reas e indentizadores. Bueno, le he regalado un DVD al hombre acá. Le faltaba un DVD. Toma tu DVD ahí. ¿Cómo estás? Está espectacular. Ellos aman la naturaleza, así que siempre se van a algún chalet perdido en el medio de Inglaterra. Exactamente. A componer su música. Algunos otros son de estudio. Así que bueno, mucho para investigar sobre esta banda y realmente viajen con esta banda, porque es increíble. O sea, no te voy a dejar de música, de verdad es imposible eso, bien, ¿no? Pero, bueno, le vamos a dejar toda esa información para que ustedes puedan buscar ahí. Exactamente. Se van a Last FM. ¿Cómo utilizar Last FM? Vamos a hacer un video de eso, porque es interesantísimo. Ha salvado vidas. Ha salvado vidas en musicales, obviamente. También conozco que es su propio canal de YouTube, así que pueden ir ahí a ver todos los videos oficiales. Así que bueno, chiquilines, nos vemos en el próximo Sabías D. Si quieren alguna banda muy particular, nos dejan abajo. Si quieren más datos, ya saben. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.